Recuerdo a mi Paraguay que no olvidaré Sufriendo vivo al pensar que no volveré No puedo morir sin verte más una vez Llorar junto al río azul que bañó mi ser Tú sabes que me llevaron lejos de ti De ti mi tierra querida, tierra guaraní Mi madrecita llorando me dijo adiós Con su pañuelito blanco de ñanudí Fui por mil caminos diferentes Y de ti yo nunca me olvidé Volveré para nunca más dejarte Volveré para ensalzarte Mi querido Paraguay Volveré para nunca más dejarte Volveré para ensalzarte Mi querido Paraguay Tú sabes que me llevaron lejos de ti De ti mi tierra querida, tierra guaraní Mi madrecita llorando me dijo adiós Con su pañuelito blanco de ñanudí Fui por mil caminos diferentes Y de ti yo nunca me olvidé Volveré para nunca más dejarte Volveré para ensalzarte Mi querido Paraguay Volveré para nunca más dejarte Volveré para ensalzarte Mi querido Paraguay